El mejor ambiente que hemos visto en estas eliminatorias sub-20 Y por supuesto Ese titular de Tomarrón en esta alineación es traída de ustedes por Chitos Tómate un Chitos break con Chitos Se viene García Largo, Moreno Ramírez Indicación del árbitro mexicano Atención, se mueve la plata de la bomba central Y el estadio Mateo Flores, estamos en vivo con este partido Estados Unidos contra Guatemala Estado, pero la verdad tienes razón Tres joyas fue lo que nos brindó la selección mexicana sub-20 Y ahora ya se clasificó Y nos llamaba la atención sobre el final del partido cuando ingresa Mora Cuando se viene Estados Unidos con el primero Kellen Rowe, Kellen Rowe se quita al arquero Kellen Rowe le pegó Muy bien el remate Se va a reír Y los Estados Unidos Qué buena pelota filtraron Atención, se viene el primero, le va a pegar Kellen Rowe Le pega Kellen Rowe, amagó Si baja el defensor y le saca la pelota Reclama la mano Sí, la mano fue clara Y aquí lo vemos Cómo se la lleva con la mano Una vez que ya lo había driblado Pero desaprobó Hay un jugador estadounidense Y es por la constante presión que ejerce ahora Guatemala El mejor momento Chapin Tocando por la derecha Ceballos Se entró La saca Piggily Ceballos Muy débil el remate La sacó Bruno Goyle Para estar en pasivo Y ahí la pelota termina a las manos de García Ataca Guatemala Ataca Guatemala Ataca Guatemala Ataca Guatemala Al servicio Gol Posibilidad que le dan de estar totalmente solo Y Gerson Lima Sentencia acá el tanto En una salida Levantaron el balón para Yao Yao va Yao La marca de Elias Zenok Ah bueno Yao Prestela Ah bueno Qué jugador está se viene Yao Atención en esto con el empate Si no se equivoca el pegador Le pegador El falle Estados Unidos Oscugo Tampoco Valentín con el centro Valentín Con el doy Remate Arquero Se llama Josíker Ataca Guatemala Atención en esto se viene Se viene del águila Si la comparte puede ser Ataca Guatemala Errarte Errarte Ah bueno Movió el balón No todavía no Ahora sí se mueve El balón de la bomba central Del estadio Mateo Flores Se viene Guatemala Con todo Si señor Partido de ida Será en el estadio De Monterrey El vuelta En Utah Remate El artiro Mack Mack Llega el segundo Le piga Falló Ya no va Para Yao Que necesita espacio Y lo encuentra Y cuidado con esta eh Si viene Yao Atención con esto Por afuera Por afuera Yao la va a tocar La va a tocar El centro hacia atrás Con el doy Llega Palo Se acaba de salvar Guatemala Más ofensivo Que este jugador Garza Centro Y tratar de bajar a Garza Como lateral nuevamente Porque siendo lateral Él va a ser un lateral ofensivo Teniendo un jugador más ahí Centro Seguramente va a ayudar Y sigue insistiendo Estados Unidos Leguero Cubo Cubo Tapadón Del arquero Figura José Carlos García Aguantarlo un poco Darle Osino A sus jugadores Sobre todo A los medios Del campo Y a los defensores Para que puedan subir Un poco más Que buena pelota Llega el empate Doyle 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 Le pega Gol Gol De Estados Unidos Justamente estas pelotas En diagonal Y aquí consigue totalmente De frente Al jugador Doyle Que defina de gran manera Con un sutil toque Por encima del arquero García Que venía saliendo Aquí el buen toque De Okungo Que ponía La pelota En frente de Doyle Y la gran definición Del número nueve estadounidense Para darle el empate Ahora sí A la selección estadounidense Cuidado Llega con el cobro García de nuevo La gana Garza Garza les pega de zurda A Estados Unidos Acá vemos El buen pase De la mediocampista José Castillo En el espacio Acá el disparo Y el gol El segundo tanto De la selección guatemalteca Aquí vemos nuevamente El buen movimiento De los dos delanteros Acá Ceballos Y queda la pelota Para que Henry López Ataca Guatemala Vuela de nuevo Del Águila Atención En esto Lo va a pegar de derecho Le pegó Probando el artero Magma A dos triunfos Se mete la afición Con Garza Servicio al área Mal ejecutado Me parece Garza recupera Vuelve a levantar Otro centro Atención Con esto Sacó la pelota José Del Águila No sé si llama No crea Se equivoca Viene Doyle Viene Doyle Ha adelantado Doyle La quiero ver Viene Valentina Ahora sí con el centro Saltaba Salgado Yao Que fue desapareciendo En el partido Centro de Hernández Acaba de fallar Kelly Rowe Recibe Yao Sacó la pelota La saga guatemalteca Recibe el cronómetro Revisa el cronómetro García Va a ser la última Del partido Magmat Ataque a Estados Unidos Atención con esto Orozco Orozco le pega Le pega Salgado Pégale Quien la quiere La sacó Guatemala No hay tiempo para más Guatemala Hace historia Clasificando Su primer mundial Juvenil Y expresas De la selección estadounidense Increíble Lo que se vive En el estadio Mateo Flores Historia Estamos viviendo En este momento Con una Guatemala Que se clasifica Por primera vez A un mundial En cualquier categoría Lo que se queda Con una собственно Que seMartian